¡Suscríbete al canal! Algo que no es fácil de conseguir. He querido darle un título, sobre todo atrayente, que enganche a los talleres y se llama El gozo de vivir. La idea es que todos venimos al mundo en gozo, en alegría, en plenitud y luego la vida va dando sus vueltas y vamos perdiendo ese gozo de vivir, esa espontaneidad, esa alegría. Solemos convertirnos en adultos tristes, preocupados, muchas veces llenos de complejos. La idea de los talleres es retornar a esa alegría, a ese gozo, con la conciencia que nos da el estado adulto. Bueno, hemos dicho objetivos nada fáciles. Otro de ellos me ha llamado mucho la atención es recuperar el poder adulto. ¿Qué significa esto, María Luisa? Pues con la pérdida del gozo de vivir perdemos también nuestro poder adulto. Eso quiere decir que vamos aprendiendo a ceder el poder. Primero solo podemos ceder a figuras de autoridad, a nuestros padres, a nuestros maestros. Llega un punto en el que el ser humano muchas veces no sabe ni quién es, ni cómo enfrentarse a las situaciones de la vida desde la espontaneidad y desde la autenticidad. Eso es lo que trataremos de recobrar con ayuda de estos talleres. Bueno, como hemos dicho, nada fácil. ¿Cómo surge esta colaboración, María Luisa, de este ciclo de talleres con la biblioteca pública? Pues esta colaboración surgió ya por el año 2012. Yo empecé en la antigua biblioteca, que ahora es Casa de la Lectura, y precisamente empecé impartiendo talleres sobre el tema de la sombra. Empecé con una programación muy cortita, íbamos viendo por trimestres si la cosa funcionaba, y ahí estuvimos hasta que cambiamos al nuevo edificio de la biblioteca, o sea que lleva unos años esta colaboración. Bueno, María Luisa, además de recuperar este gozo de vivir, hay otros talleres que llevan por título La sombra. La familia y la sombra, la infancia y la sombra, pero ¿qué es la sombra? ¿Qué llamamos la sombra en psicología? En psicología profunda, la sombra equivale al inconsciente. Normalmente se suele identificar con algo negativo. En la sombra está todo aquello que nos gustaría vivir y no nos permitimos, no nos atrevemos. También están nuestros tesoros ocultos, nuestra dotación, nuestros dones. Nuestras habilidades que no nos estamos permitiendo desarrollar y, por supuesto, aspectos negativos que no queremos saber nada de ellos. Bueno, como bien ha dicho María Luisa, ya ha habido días pasados los que se han celebrado estos talleres. El siguiente será ya mañana. Mañana, mañana a las siete y media. ¿Qué se van a poder encontrar? Porque hemos hablado de qué vamos a tratar en los talleres. Pero ¿qué se van a poder encontrar todas aquellas personas que quieran participar? Porque la entrada es totalmente libre, se celebran a la séptima de la tarde en la biblioteca pública. Y todos aquellos que digan, bueno, me interesan mucho estos temas, pero ¿qué voy a poder sacar yo de ello? ¿Voy a tener que participar más o menos? ¿Cómo son? ¿Es simplemente una charla o hay un feedback, un intercambio? Hay un feedback, son muy interactivos. Yo los talleres los llevo impartiendo de manera voluntaria, completamente gratuita, porque creo que es un conocimiento que debería de estar al alcance de todo el mundo. Que no deberían de existir barreras ni económicas, ni culturales, ni sociales, para acceder a este tipo de conocimiento que nos hace la vida más fácil. Entonces, las personas que acudan, por supuesto, sin ningún límite de edad, pues hay desde personas que simplemente están y escuchan a personas que quieren participar. También este año estamos mejorando, porque siempre mejoramos los talleres, con un club de lectura. Y esto fue sugerencia de Roberto, del director de la biblioteca. Yo le pasé una bibliografía bastante amplia, con ciento y pico títulos, y de la bibliografía él entresacó varios, sobre todo me dijo para empezar, que tenía una edición fantástica del corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Entonces, ahora mismo, aparte de lo que estamos trabajando y de lo que yo voy impartiendo y voy explicando, pues hay treinta ejemplares del corazón de las tinieblas, en una edición especial, ilustrada, las personas que acuden están leyéndolo, y a finales de este mes, en el último taller, el día treinta, pues compartiremos la experiencia de lectura de ese libro. Bueno, pero los talleres no quedan aquí, porque después, en el mes de enero, comienza un segundo trimestre, que se va a hablar sobre el significado de los sueños. El significado de los sueños es una de las herramientas de trabajo de la psicología profunda, y es de las herramientas más certeras que tenemos para conocer nuestra sombra, para conocer tanto nuestros dones ocultos, nuestros talentos, como aquello que tanto nos disgusta y que preferiríamos ni ver nosotros, ni que conozcan los demás. Bueno, pero tampoco nos quedamos aquí, porque después se va a hablar también de relaciones sanas. Habrá un tercer trimestre con otro ciclo de conferencias, que se hablará de cómo mejorar mis relaciones, ¿no? Primero me mejoro a mí mismo, mejoro mi diálogo interno, soy capaz de sacar a la luz aquellas cosas, tanto positivas como negativas, lo voy limpiando, lo voy puliendo, y con esa elaboración me puedo enfrentar a las relaciones que tengo, interpersonales, y las puedo mejorar. Puedo enfocarme hacia unas relaciones sanas, en las que realmente consiga esa alegría, ese gozo de vivir que todos deseamos. Que es el objetivo final, ¿no? Yo creo que lo que engloba a todas las conferencias. Sí, así es, ese es nuestro objetivo. María Luisa, ¿qué has obtenido de la gente que ha acudido a tus talleres? ¿Qué te han dicho cuando ya salen de ellos, y dicen, bueno, realmente he mejorado o no, me ha cambiado? ¿Qué obtienes de ellos? ¿Qué respuesta te dan? La primera respuesta es un chute de energía impresionante. Si alguna vez habéis estado por allí, sobre todo cuando estábamos en la antigua biblioteca, normalmente nos conocemos, nos saludamos, nos abrazamos, porque la relación que se llega a establecer es de mucha complicidad, de mucho cariño. Todos tenemos nuestros problemas, y lo que se trata es de compartir, y sobre todo de entre todos encontrar soluciones. Hay personas que no intervienen en los talleres, que están simplemente escuchando, en una escucha muy activa, y al cabo de un tiempo me dicen que les ha ayudado muchísimo. Bueno, pues para mí eso es una satisfacción enorme, te puedes imaginar. Bueno, pero es que los talleres no solamente acaban en la biblioteca pública, que como hemos dicho vamos a tener varios, en enero comenzarán otros, y después tendremos hasta junio con esto de los sueños, mejorar las relaciones y demás. Pero es que además en la Casa de la Lectura impartes otro taller, María Luisa, que es en este caso sobre los mitos. Pues me hace una ilusión enorme volver a la Casa de la Lectura, que es donde yo empecé en Segovia, por el año 2012, y con un ciclo al que le tengo muchísimo cariño, es especialmente querido para mí, que es los mitos y la sombra. Los mitos son como un libro de instrucciones de uso general, lo que pasa es que está en un lenguaje de clave, y ahí se tocan temas que nos interesan a todos. Hablan de sexo, hablan de muerte, hablan de amor, de conflictos familiares. Yo creo que eso está en la vida de todos. Son muy interesantes porque lo vemos reflejado de una manera muy onírica, muy simbólica, y sobre todo no nos afectan a nosotros. Es muy diferente ver nuestras cosas negativas a, por ejemplo, escuchar la historia de nuestro primer mito, que es el mito del minotauro, pues de cómo la mujer de la reina, la mujer del rey Minos de Creta, le es infiel, tiene un hijo fruto de esa infidelidad, que es el minotauro, al que se ven obligados a meter en el laberinto. Cómo ese minotauro va pidiendo un tributo, que son los siete mejores jóvenes de Atenas una vez al año, y cómo eso está simbolizando aspectos de nuestra propia personalidad. Todos tenemos un minotauro, todos tenemos esa fiera dentro, todos estamos perdidos de alguna manera en un laberinto, y todos también tenemos un Teseo, que es la figura que consigue vencer al minotauro, y todos, para salir del laberinto, tenemos ese hilo rojo de Ariadna que Teseo necesitó para salir de allí. Madre mía, lo que nos queda por aprender y para conocernos a nosotros mismos, María Luisa. Yo creo que es una manera preciosa y gozosa de aprender. Y además me ha parecido muy interesante también lo que ha dicho antes María Luisa, que la psicología esté abierta a todos, que todos podamos acudir, por ejemplo a estos talleres, a conocernos a nosotros mismos, que no haga falta acudir a ningún sitio, que tengamos que pagar por ello, por supuesto, toda profesión tiene su respeto y su trabajo, pero en este caso, que lo hagamos de una manera distinta, que esté abierto y que compartamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que pensamos y lo que sentimos. Yo creo que es muy importante que detrás de esto haya una conciencia social. Hay una parte de conocimiento que nos llega de una manera que es, desde mi punto de vista, obligatorio, compartir. Bueno, María Luisa, pues de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Terminamos así el programa. Yo solamente quiero, por último, dejarte que invites a todas aquellas personas que quieran acudir a la biblioteca pública y a la Casa de la Lectura, porque la entrada es libre. La entrada es libre, es gratuita. La única limitación es el aforo. En la biblioteca pública, como tenemos esta biblioteca maravillosa, nueva, con un salón de actos enorme, pues tenemos mucho aforo. En la Casa de la Lectura, el salón es más pequeñito, pero yo estaré encantada de que se llene a rebosar y que tengamos que pensar cómo hacerlo para poder acoger a más personas. Eso es, bueno, pues sin duda, como hemos dicho, una oportunidad perfecta para conocernos a nosotros mismos y cambiarnos también un poquito, y compartir a lo mejor algo que nos cuesta más en nuestro día a día. María Luisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlota. Y muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos un día más. Mañana volvemos con más contenidos de este magazine. Adiós.